¿Qué es la igualdad? Donde vivamos determina nuestras vidas. Ejemplo, las mujeres lideresas de Latinoamérica, las niñas de Nigeria, en donde no está bien visto la educación. Siendo la educación la que en el día a día va a determinar el conocer más y mejor nuestros derechos y ejercerlos. Mi gratitud a todas aquellas mujeres que anteriormente a nosotros y actualmente se unen a hombres a que mejoremos nuestra vida, mejoremos el mundo creando nuevas formas de pensar y de sentir nuestras vidas. Como profesora, tanto en clase como con el equipo de profesores y profesoras y toda la comunidad educativa, sí hemos y trabajamos los derechos humanos, los derechos de los niños y las niñas y los derechos de los pueblos. Con una metodología activa, participativa, crítica y constructiva, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, para que la sociedad avance y se adecue más a los tiempos. Así, para el futuro de la educación y para el presente, pido que los currículos escolares estén atentos a lo que pasa en la vida, siendo la escuela la de la vida y para la vida. También la atención y el cariño desde el principio a niños y niñas para una mejor convivencia. También la atención, el conocer más nuestra forma de vivir desde la alimentación a la participación en el mundo. Para eso necesitamos tiempo, conciliación y responsabilidad de hombres y mujeres en la consecución de colaborar, mejorar la convivencia, la justicia, camino de la paz. Gracias. 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 Gracias.